El Grupo Socialista en la Diputación de Málaga ha iniciado una campaña para exigir al equipo de gobierno del Partido Popular en la institución provincial la puesta en marcha de un plan de inversiones en anejos, pedanías y diseminados de la provincia. El PSOE inicia una campaña para exigir a la diputación un plan de inversiones en anejos, pedanías y diseminados. El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la institución, Francisco Conejo, ha presentado este martes esta iniciativa junto al candidato socialista en Antequera, Francisco Calderón, el secretario general de los socialistas en Casares, Antonio Muñoz Matías, la concejala delegada de los núcleos de Trapiche y Triana en el ayuntamiento de Vélez Málaga, Ana Campos, el candidato socialista en Alaurín el Grande, Luis Guerrero y el diputado provincial Manuel Chicón. El objetivo de esta campaña es reivindicar, reclamarle al Partido Popular que cambie la posición adoptada en el Pleno de votar en contra de este plan, de rechazar este plan y acepte la propuesta del Partido Socialista para destinar recursos económicos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas que viven en estos núcleos de población. Conejo ha recordado que el gobierno de Vendodo en la diputación está invirtiendo cuatro millones y medio de euros en hacer un restaurante en la Plaza de Toros de Málaga mientras abandona a su suerte a los diseminados anejos y pedanías de esta provincia. El Partido Popular ha considerado que es prioritario gastar el dinero en un restaurante en la Plaza de Toros de la ciudad de Málaga en vez de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villafranco en Alaurín el Grande, de Triana en Vélez Málaga. El candidato socialista a la alcaldía de Alaurín el Grande, Luis Guerrero, ha explicado que en el caso de Villafranco del Guadalhorce, auténtico corazón de la comarca, este plan significaría una financiación justa y unos recursos justos con independencia de que el municipio de Alaurín el Grande siga dentro del plan de asistencia y cooperación de la diputación. Que se encargue de una vez por todas, que asuma la titularidad y el arreglo de la carretera de Villafranco del Guadalhorce, la que conecta el núcleo de Alaurín el Grande con Villafranco del Guadalhorce. Es una carretera claramente provincial, de carácter provincial, que garantizaría en un futuro la conexión y la mejora de las conexiones con la autovía del municipio de Alaurín el Grande. Para los socialistas, la Diputación de Málaga tiene actualmente dos grandes desafíos, la despoblación y la crisis demográfica, y no puede dar la espalda nuevamente a los malagueños que viven en las pedanías.